hola a todos aquí casquilla armas comentando en un vídeo de left for dead y esta vez vamos en la segunda campaña que toca toque de difuntos y vamos a ello esta vez voy con el personaje bill voy a usar los cuatro personajes en las cuatro campañas o cinco no sé cuántas hay en la principal pero tengo el dlc por lo tanto serán 5 y a ver qué nos prepara ésta he oído que riverside logró resistir cogemos la escopeta que va mejor vale pero si tengo la sensibilidad a tope fuera vale ataque inminente coño que bicho más feo vale vale un hunter está ahí no 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 vale vamos a ver vale que haya alguien no vamos a crecer desde aquí bien venga vamos pa'lante bueno parece que este era el mapa de raiglesia si vale es que este mapa es uno de los que más me gustaban a mí por aquí siempre había algo, vale, no me da ahora aquí, ala esto siempre, venga así sale todos los zombies salen todos y ahora los que quedan, pues los matamos vale, un boomer vale, tú no te mueras venga venga no sé si traerás también una partida de enfrentamiento que también iría, está bastante guay el smoker, pues estará ahí arriba supuestamente vale, fuera what vale vale, vale, vale está aquí abajo vamos a buscar bien aquí hay cositas hay bastante bicho aquí venga, tú muerto vale, todo el mundo muerto venga munición, munición y me quita las píldoras tío vale, aquí tenemos más píldoras joder puto ataque inminente hostia 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 y vamos bien a ver si se apaga el fuego va vamos a mirar por aquí a ver que hay vale todo bicho muere vamos al exterior que hay un bastante bicho malo venga, muera me la sé tú también menos mal que no era el boomer tío no, no que suerte he tenido ahí venga todo el mundo para allá vale, todo el mundo muerto menos ese que no sé no le ha afectado la explosión de hecho malo muere vale joder no paran de venir vale, aquí no hay nada menos mal bien papas hostia que odio la máquina tío a ver si se queda ahí un buen rato vale primera primer como me va diciendo primer como se dice primer cacho hecho faltan tres o cuatro más ya sé que no hablo mucho pero estoy concentrado en que no me maten los zombies y a ver si escucho bien los zombies especiales que son el smoker el boomer el tank el hunter vamos a usar la uzi hostia si que hay gente aquí hola buenos días vale venga otro bicho otra interesante perdón madre bicho tu mueres y tu mueres y tu tambien vale y hasta hay peña aquí ahí hay dos zombies peleándose boomer pues maten a ese bicho smoker y hunter esos son modos de empoderamiento si sabes como usarlo la lías smoker campeando ahí arriba no mierda 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 no le asusta que lo peor de todo es que aquí está el hunter ah la ha muerto vale vale la m16 está muerto ese bicho de ahí vale ya oímos el bichejo grande lo escucháis verdad está justo ahí abajo venga venga vale de modo normal no es que suela durar mucho por suerte vale vale bueno vamos a subir por aquí vamos a coger las granadas que siempre hay por aquí y vamos a cerrar la esclusa cerrar pese al botón ya hombre vale vamos a tirar uno de estas allá vale más rápido no puede hacer esto vale 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 nada más gira a la derecha lo tendremos aquí vale todo muerto a ver a ver todo muerto hostia a ver coño que me ha cagado vamos por aquí hola 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 vale una witch apaguemos las luces vale está ahí no hay problema un cóctel molotov vamos para adelante que se despierta la que llora también escucho un smoker vale vale ya están aquí iríamos bien que entremos para acá no sé vale entra vale menos mal está la cuenta en entrar segundo acto completado faltan dos o tres más ahora lo miraré parece que son dos más pero vamos a mirarlo que no cuesta nada esto con amigos es más divertido hay pim pam pim pam y te lo pasas en cinco minutos por decir algo todo el equipo tendrá que atacar un grupo para derribar un tank bueno yo me cargué uno solo no me dieron un logro no que fuera difícil me puse en fácil con más jugadores y los tíos estaban ahí en plan no sé dónde voy estoy perdido ya estaba casi al final del acto 3 creo que era entonces con el caso mismo y con la escopeta de bombarde me lo cargué vale todo muerto ese tío va muy cabreado eso sí que ha sido entrar y despejar vale me quedo con la escopeta está campeando el smoker odio ese bicho vale hola amigo vale muerto ahora vamos a por el gordo venga vamos por aquí bueno muera hombre para conseguir del lodo también es fácil si viene el tank en esa ahora mismo y os metéis aquí y empezáis a disparar uno solo os doy para los que tengan del juego les doy ideas para que yo lo consigo si son cazalogros a ver una pistola como que muy mal eh mucho nada mucho fuera vale fuera 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 no lo veo está por ahí pero no lo veo ya lo he visto anda que no chaval anda que no te he visto vale una brujita hostia mirala muerte este fue creo mi primer mapa cuando me compré el juego jugué si fue este y la witch estaba justamente aquí en el mismo sitio cuando lo jugué el primer día vale viene otro por ahí detrás hostia aquí viene el 6 hostia tío no sé encima lo habré hecho bien y todo puto el witch es más malo necesita un cargado entero muertos caño morir ya otro tank tío está dentro de la casa este míralo socorro que me lleva al cuarto oscuro darle coño darle darle la cara mierda bueno yo salía volando coño coño muere ese hombre vale despejando habitaciones voy a cerrar la puerta tú bicho muere ¿dónde está el boomer? tío todo bicho gordo ven aquí vale ya está muerto ya está muerto el bicho gordo al momento tienen píldora vamos a tomar más píldora de espalda para Bill otra vez pasar otra witch me cago en la leche ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? me cago en la cabeza vamos a curarnos vale espera cojo munición vale ponemos esto por aquí que pesado bueno ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? hay que joderse nuestra supervivencia depende de un puto enano mental hostia no soy un enano mental ¡din-dóng! ¡din-dóng! la cena está lista chicos hostia puta tío un enano mental jejjeje vale que venga los pichos pa acá ahí viene el comité de Gimbyperon coño no sé si me gusta vale vale, muera, muera también muérete eh, como lo he hecho, hemos que recoger el fusil de asalto venga ayudo aquí vale, menos mal que tengo un cargado de 50 balas venga venga, muéranse todos el maldito cobarde con chándal muere coño, un boomer bueno, a menos no ha tocado un smoke, era una cosa pesa con esto a muerte no ha tocado no ha tocado no ha tocado no ha tocado Gracias por ver el video.